¡Veamos! ¿Para la fortaleza de Puerto Plata? Ok, ¿y vas a llevar alimento? Alimento para los precios. Ok. ¿Y cómo están los tripulantes? Están... ¿También? Están estables. Nada es bueno que lamentarles. Ok. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Jairo Sinaldo. Gracias Jairo. Sí. ¿Esta curva? ¿Se ve cómo la pueden anchar un poco más? ¿Pasan muchos accidentes aquí? Hay cantidad. Ok. ¿Qué avenida es esta? Dentro de la Joaquín Balaguey. ¿Y circulación Norte? Sí. Ok. Gracias. Bien. Siguen las autoridades entregándoles...